Estamos aquí en Ultimate Sweat Zona, el gimnasio número uno para todos nuestros niños y para también nuestras damas. Los queremos invitar para que puedan venir con nosotros mayo 6, viernes en el Brentwood High School, en el Ross Auditorium, que vamos a tener nuestro show más grande del año para toda nuestra comunidad. Aquí atrás hay algunos niños, pero me faltan más, pero queremos invitarnos para que ustedes sean parte de este gran evento para una buena causa. Todo el dinero colectado es para nuestros niños que se están graduando este año. ¿Cómo dicen mis niños? ¡Ven y nos acompañan! Sí, ven y nos acompañan. No puedes perderlo. Este es el gran evento del año. Estamos recolecimos y recibimos todo el dinero y todos los procesos. Vamos a ir a nuestros fundraisers para todos los niños que están graduando este año de Brentwood. Así que esperamos que ustedes vengan y apoyen nuestra causa. ¿Verdad, chicas? ¿Verdad, Angie? ¿Por qué? Porque vamos a salvar para nuestro scholarship fundraiser. ¡Sí, estamos! Así que no puedes perderlo. May 6, mayo 6 de 7 a 9 de la noche. May 6 de 7 a 9 de la noche. At the Brentwood High School, en el Ross Auditorium. Aquí en pantalla va a estar toda la información. Así que no te lo puedes perder y te esperamos. Gracias. 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 ¡Vamos a ver!